Mi historia no comienza como en algunas películas ni cuentos de hadas. La mía inicia en un barrio pobre de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la orilla de los cerros hayan aquellos vecindarios olvidados por los políticos y personas con poder. Por las noches tenía un debate conmigo mismo. Todos tenemos una doble personalidad. Para mí era oso y Diego. El oso siempre quería estar peleando, destruyendo cosas, robando, asaltando. Queriendo estar por encima de los demás, tener el respeto pero de una manera violenta. Diego era lo contrario, porque sabía que eso tendría consecuencias. Robar tendría sus consecuencias, golpear tendría sus consecuencias. Diego lo trataba de lidiar pero siempre había un ring en mi mente, tratando de que oso no saliera. A veces no podía contenerlo por el enojo o miedo que oso llegaba a sentir. Vivir aquí, crecer aquí es estar inseguro, estar atendido a que tienes que pertenecer a una pandilla. Pues nos metimos a camellar un poco con los tipos, embolsar cocaína, marihuana, piedra, heroína. Ya no, pues ya no jugaba a los carritos, ya no jugaba a las escondidas. Lo hueles, hueles el olor a muerte que hay en la calle. El olor de las balas que pueden tocarte algún día. Solamente tienes que abrir los ojos y ver la verdad. Yo tengo potencial para hacer muchas cosas buenas y ayudar a la gente. Ayudar a los jóvenes a que no sean igual que yo. Yo ahorita soy tallerista, doy talleres de dibujo, de pintura y hasta de rap. Trabajo con niños desde 5 a 15 años. Hacerles saber que ellos tienen algún talento, tienen una especialidad. Una habilidad que ellos tienen oculta y que pueden sacar a flote. Me enorgullo es enseñarles a expresarse de una manera buena. Y cuando cambiamos todos, podemos cambiar el ambiente. Y si el ambiente cambia, en el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, podrán ver una ciudad más tranquila. Donde no haya violencia. I'm very scared, lose my son, lose my daughter, lose my wife. That's all my life. CC por Antarctica Films Argentina